qué aburrido comer los huevos como siempre hoy te traigo un guapo jamón y queso con tortilla de harina algo diferente pues nos acostumbramos a lo mismo lo mismo pues hay que hacer cosas distintas sartén caliente mantequilla vamos a derretir la mantequilla le vamos a dar vuelta a esa tortilla de harina de esas rapiditas de mediterráneo que había hecho me quedaron unas y no las desperdicio y vamos a revolver ese huevito con salita pimienta y lo vamos a echar ahí encima de la tortilla de harina y también le vamos a agregar queso cheddar hay unas dos rodajas del que tengan en la refri y también unas dos rodajas de jamón a su elección créame cuando les digo de que algo distinto es algo distinto y también le vamos a colocar quesillo muy rico por cierto y se derrite bastante encima de esto le voy a colocar otra tortilla y ahora vamos a ir a través de esa tapadera del sartén para que se nos caliente así a fuego lento muy rico vamos a darles unos minutos esta llama tiene que estar por cierto baja no alta vamos a agarrar una espátula y con la ayuda de una espátula le vamos a dar la vuelta miren eso es una delicia y créanme que sus hijos van a querer más de estos tipos de desayunos que van a quedar encantados créanme lo que sí y van a ver que a ustedes también les va a gustar esto quedó como siempre les digo riquísimo buenísimo miren eso ahorita que se los levanten van a querer ir a la cocina inmediatamente hacerlo eso quedó buenísimo buenísimo espero les haya gustado el vídeo no olviden de compartir y suscribirse saludos a todos